¡Mirada Económica! Los 900 pesos, ¿qué efecto esto puede tener en la inflación? El litio, con una caída que sorprende a muchos de cerca de un 70% de su precio PIB que tuvo a finales del año pasado. ¿Cuánto eso va a repercutir en las arcas fiscales? También los malos resultados de Codelco. Le damos la siguiente nota y seguimos en Mirada Económica. Es el panorama que podemos observar en la tradicional calle Agustinas. El precio del dólar ha vuelto a cotizarse por sobre la barrera de los 900 pesos. Su mayor nivel del año, una mala noticia para los consumidores. A veces uno quiere comprar algo tecnológico, algo de ropa, desde fuera y en realidad sale más caro. Me afecta en el transporte, el transporte de traer mi materia prima desde el norte hacia Santiago. Porque si sube el dólar, sube los combustibles. Sube los combustibles, correcto, efectivamente. El combustible, yo creo que también se puede ver reflejado en los pasajes. Yo que soy de afuera, tengo que viajar, de repente no suben los pasajes. Y yo creo que puede ir en función de eso mismo. Y claro, cuando sube el dólar, suben todos los productos importados. Realizar compras en comercios internacionales, pagos en dólares con la tarjeta o llenar el estanque de gasolina. Es más caro cuando sube el valor de la divisa que cerró en 904 pesos este martes. Chile tiene una flotación cambiaria, eso significa que el dólar se mueve con libertad dependiendo de la evolución en el mercado. Y efectivamente lo que ocurre en este caso en particular es que el dólar en general en las economías ha estado subiendo en el último tiempo. La mayoría de los bienes que consumimos son importados, por lo cual vamos a observar un encarecimiento en los precios. Habrá que poner atención además cuál será el impacto que tendrá este efecto sobre la inflación. Pero para encontrar parte de las causas de la subida del dólar, debemos viajar casi 20.000 kilómetros para llegar a China. Las cifras económicas del gigante asiático han decepcionado y junto con ello siguen los problemas para la inmobiliaria Evergrande, que durante la semana incumplió con el pago de otro bono, desatando un fuerte impacto en las bolsas del mundo, incluyendo la chilena. China es el principal consumidor de cobre en el mundo. Entonces China tiene serios problemas en estos momentos, sobre todo desde el punto de vista de la demanda. Y algunas inmobiliarias han quebrado, sobre todo en el tema de la construcción, que es el principal consumidor de cobre. Mala noticia para el cobre, pero también para el litio. Es que tras vivir un año soñado durante 2022, con valores que rondaron los 80.000 dólares por tonelada, el precio del denominado oro blanco ha comenzado a retroceder hasta los niveles de 20.000 dólares la tonelada, un precio que no se veía desde 2021. Una noticia que inquieta a las arcas fiscales y genera debate respecto al boom de este mineral, cuyo aporte es fundamental para la electromovilidad. El gobierno chino no ha hecho grandes esfuerzos por frenar el ajuste de la economía esta vez, sino que más bien está permitiendo que este ajuste se produzca. Y por lo tanto, efectivamente estamos viendo una demanda algo más débil de estas materias primas. Ya hemos visto menores ingresos fiscales, menores exportaciones por litio. Y creo que es bien importante señalar la cautela respecto del uso de estos recursos. Alto precio del litio, que el año pasado entregó al fisco 5.000 millones de dólares, una realidad bien distinta, veremos este año de la mano del menor crecimiento chino, que también impacta en los bolsillos chilenos. Efectos en la economía, lo estamos viendo del alto dólar, el tema del litio, también el precio del cobre. Vamos a tocar otro tema que también es tan sensible como el que estábamos recién viendo la nota de Felipe Gallegos y lo decíamos en la presentación. El mercado laboral en nuestro país, que tras la pandemia ha costado que se recupere. El Instituto de Economía, el economista Tomás Rau, realizó un profundo estudio sobre las causas, las razones, por qué ha costado tanto que se recupere el mercado laboral en nuestro país tras la pandemia, a diferencia, por ejemplo, de muchos países del sector de América Latina. Justamente estamos en contacto con el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Tomás Rau. Tomás, bienvenido a Mirada Económica, bienvenido a Gran 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá. Tomás, entremos en una materia que es muy, muy sensible. La recuperación del mercado laboral tras la pandemia. Estaba leyendo los números de este estudio que tú realizaste, que fue publicado durante los últimos días en el Diario Mercurio. ¿Por qué ha costado tanto que se recupere el mercado laboral en nuestro país, incluso comparándolo con otros países de América Latina? A ver, el mercado laboral chileno, en particular, resintió mucho los efectos del COVID. Recordemos que hubo una destrucción de más de dos millones de empleos. Y si bien la recuperación fue bastante auspiciosa, ¿cierto? En dos años recuperamos una gran parte, cerca del 95% de su empleo. Bueno, entre medio ocurrió el ajuste monetario y fiscal, ¿cierto? Por la alta inflación. El Banco Central subió sus tasas fuertemente, hasta 11,25%. Y recordemos que el presupuesto fiscal se redujo fuertemente. Entonces hubo una contracción de gasto importante. Eso produjo una pequeña recesión, o una segunda vuelta a la recesión. Nada allá de entrar en discusiones semánticas. Tenemos que la economía no está creciendo, ¿cierto? En los últimos meses. Y cuando eso ocurre, se dejan de generar puestos de trabajo. Y tú tienes, por otro lado, más personas buscando trabajo. Entonces aumenta el desempleo. Y todo esto acompañado con una caída de remuneraciones reales de más de 14 meses, que recién hace unos poquitos meses empezaban a recuperar. Y eso es así como la foto en grande. Si uno quiere hacer doble clic, hay hartos elementos más que podemos discutir en nuestra conversación. Tomás, a ver, uno por lo menos recoge lo que han dicho las autoridades en las últimas muestras del INE, del desempleo. Y siempre se ha resaltado, se habla de la resiliencia del mercado laboral. Que debiésemos estar mucho peor, pero ha aguantado. Estaba leyendo algunas declaraciones tuyas, por ejemplo, en Mercurio. Decías, es una falacia hablar de un mercado resiliente. ¿Por qué? Sí, yo opino que es falacia hablar de resiliencia del mercado laboral en cuanto tú tienes primero una tasa de 8,8% de desempleo y tus vecinos de la región de América Latina y el Caribe tienen una tasa sustancialmente menor, en torno a 7%. Es falacia decir que ha sido resiliente cuando tú tienes 14 meses seguidos de una caída en las remuneraciones reales, que están totalmente desacopladas de su crecimiento tendencial. Es decir, es probable que nunca recuperen ese nivel y bueno, haya que hacer la pérdida, por decir así. ¿Y quién pierde? Bueno, son las personas que dependen de un trabajo y que ven reducido su poder adquisitivo. Es falaz para mí hablar de resiliencia del mercado laboral cuando tienes un desempleo juvenil de 21,4%, que subió más de 4 puntos en los últimos 12 meses. Es falaz cuando el desempleo juvenil femenino es de 24%. Entonces, yo creo que obviamente siempre uno puede decir acá hay un vaso medio lleno, vaso medio vacío. Por supuesto, hay que ser cautos con eso. Se recuperó mucho empleo perdido, de los 2 millones de empleos efectivos se recuperó mucho, pero la población en edad de trabajar ha seguido creciendo. Sigue creciendo por distintas razones. La población envejece, tenemos un flujo migratorio. Entonces, hay una presión o una necesidad de empleo de las personas altas y el mercado laboral no está siendo capaz de proveer estos empleos. Si tú miras, por ejemplo, el índice de avisos laborales de Internet del Banco Central, viene cayendo. Bueno, incluso desde antes de la pandemia, si bien hay un repunte con el rebote, volvió, siguen cayendo. Y los avisos laborales significa que las empresas están publicando menos avisos para contratar personas. Entonces, yo discrepo un poco de esa visión de la resiliencia y no por ser pesimista, sino porque los datos en el fondo nos indican un poco eso. Tomás, tú también has proyectado que no antes del 2026, tres años más, vamos a recuperar el nivel de empleo que teníamos previo a la pandemia. Ahí estamos hablando del porcentaje de participación laboral, de ocupación. De ocupación. Sí, ¿por qué vamos a demorar tanto? ¿Por qué de aquí al 2026 recién podríamos ver los niveles de ocupación que veíamos previo a la pandemia? Claro. Mira, la población en edad de trabajar ha aumentado, ¿cierto? Los empleos no han aumentado tan rápido. Entonces, hay una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Debiésemos generar 420.000 empleos para obtener la tasa de ocupación que teníamos antes de la pandemia, ¿sí? En febrero del 2020. ¿Cómo la economía chilena? ¿A qué estamos acostumbrados? ¿A qué cifra generadora de empleo estamos acostumbrados? En torno a 166, 170.000 empleos al año. Obviamente, los años de la pandemia fueron muy, muy fuera de la norma. Entonces, si tú miras y la economía chilena vuelve a su tendencia a generar empleo pre-pandemia, nos vamos a demorar tres años, un poquito menos, ¿cierto? Son como dos años y medio en generar, en recuperar esos 420.000 empleos faltantes para tener la misma tasa de ocupación que había antes de la pandemia, ese 58,2%. Tomás, de acuerdo a los números que tú has podido profundizar, ¿cuáles son los sectores que más ha costado que recuperen el nivel de ocupación que tenían previo a la pandemia? Porque, claro, hay sectores que fueron mucho más golpeados que otros y les ha costado más recuperar. Sí, por supuesto. Sí, yo podría destacar tres. El sector silbo agropecuario, por un lado. Comercio y hoteles, sin duda. Y también lo que es hogares y organizaciones, lo que es empleo doméstico. Obviamente, esta construcción también. Ahora, este es un ejercicio que hay que poner una nota ahí de cautela, porque cuando uno dice que son los sectores más golpeados y que no tienen el empleo que si no hubiese ocurrido la pandemia ahora deberían tener, puede que nunca lo vuelvan a tener. ¿En qué sentido? En que la tecnología cambia, ¿cierto? Puede haber también procesos de automatización que sean menos manobra intensiva en el futuro. Muchos empleos que ya no se necesitan, derechamente. Puede ocurrir, exacto. Eso pasa incluso sin crisis. En el fondo, la tecnología va sustituyendo a ciertos tipos de empleos, pero se generan otros. ¿Se aceleró en muchos trabajos? Porque muchos hablaban de una transición de 10 años, trabajos tecnológicos, desde las plataformas, el delivery. La cantidad de trabajo, ¿eso se aceleró con la pandemia? Sí. De hecho, por ejemplo, si tú miras otros sectores que tienen más empleo de lo que tenían antes de la pandemia, está, por ejemplo, lo que es información, comunicaciones, que tienen que ver un poco más con esta cosa del teletrabajo, ¿cierto? De las plataformas digitales, que claro, generaron otro empleo que viene de alguna manera a reemplazar quizás empleos perdidos en otras actividades. La economía es dinámica. Entonces, es probable que el próximo equilibrio que hagamos no sea igual al que estaba antes de la pandemia. Tomás, siempre, uno que ha revisado las cifras de economía hace una buena cantidad de años, siempre se ha hablado hace 20 años, 15 años, que en Chile había, o en nuestra economía, un desempleo crónico, que era en torno un 6%, 6,5%. El otro día, me acuerdo, hace un tiempo, conversando con Ignacio Briones, exministro de Hacienda, él decía, ojo que el desempleo crónico después de la pandemia, te lo decía hace un buen rato, va a quedar bastante más arriba, que voy a quedar en 8%, en 9%. ¿Crees tú que estas cifras que estamos viendo ahora, 8,8, 8,5 u 8, va a ser que ese desempleo crónico, que es más bien estructural de nuestra economía, va a quedar en ese nivel más alto que el que teníamos hace 15 años, por ejemplo? Es probable. Como tú bien dices, Andrés, claro, ese desempleo crónico, estructural, o tasa de desempleo natural, que también se le llama en economía, es un número dinámico, que cambia, y depende de muchas cosas, depende de las instituciones del mercado laboral, de los costos laborales, etc. Y bien, no tenemos una estimación, el Banco Central no provee dentro del IPOM, por ejemplo, una estimación de ese desempleo estructural, o tasa de desempleo natural, hay ciertas luces que indican que, que lo que tú dices puede ocurrir. ¿En qué sentido? Cuando se calcula el PIB tendencial, y en algunos IPOM está ese acápice, el último fue el de diciembre del 2022, se ve como la contribución de los distintos factores agregados en capital trabajo, y lo que es la productividad total de factores, a este crecimiento tendencial. Recordemos que el crecimiento del PIB tendencial es aquella tasa en la que puede crecer la economía, dada su tecnología actual, y los parámetros actuales que estamos viendo. Y ese crecimiento es en torno a 2%. Lo que ocurrió en los últimos cálculos, tú ves que la contribución del trabajo ha ido cayendo en ese crecimiento tendencial. Ha aumentado la contribución de lo que es el capital y la tecnología, la probabilidad, perdón, la productividad total de factores. Entonces, si tú tomas esos elementos, puedes, al menos, puedes encontrar un racionamiento lógico para decir que el trabajo está contribuyendo menos en ese crecimiento tendencial, es probable que observemos en el futuro tasas de desempleo estructurales o naturales más altas. Eso se puede calcular, no es trivial, no tenemos estimaciones, pero hay luces que indican que lo que tú dices es correcto. Tomás, tú nos decías recién, claro, que la trayectoria podría llevar a que el 2026 recién recuperemos el nivel de ocupación que teníamos previo a la pandemia. Pero estamos en medio del día de discusiones que son bien importantes, claro, uno puede decir, son muchas veces discusiones políticas, pero que conviven con el mundo económico. La discusión del tema constituyente, ni hablar del pacto fiscal, reforma a pensiones. ¿Cómo, al final, el desenlace en estas discusiones puede golpear, afectar, y en qué medida, justamente lo que estamos hablando, la recuperación del empleo? Bueno, puede afectar de todas maneras. A ver, a mí me gusta decir siempre que la mejor política generadora de empleo es el crecimiento económico, eso es así. Entonces, cualquier reforma que afecte de alguna manera las expectativas, la inversión, y al final, el crecimiento, va a afectar al mercado laboral. Y hay reformas también, y me refiero, por ejemplo, al pacto fiscal, si el pacto fiscal decidiera aumentar los impuestos corporativos, que creo que no está en discusión, que me parece correcto, claro, un aumento importante de impuestos corporativos a las empresas, obviamente, te va a frenar la inversión, el crecimiento se reciente, y eso al final le pega al mercado laboral. A mí me preocupan, bueno, sin duda que esas reformas, el ministro Marcel ha tratado, ¿cierto?, de ser convocante y de tratar de llegar a consensos, pero hay otras reformas que hay mucho menos consensos, y que pegan directamente, exacto, pensiones. Hay mucho menos consensos ahí, y lamentable, es lamentable porque llevamos más de una década, ¿cierto?, discutiendo, hay proyectos alternativos que quizás con cualquiera de los proyectos que se rechazaron en el pasado estaríamos mejor, ¿no? Claro. Entonces, y ahora estamos lejos de un consenso. Sin duda, sí hay algunos consensos, por ejemplo, a un aumento importante de la tasa de cotización, ¿sí?, con cargo al empleador. Eso está más o menos consensuado. Lo que no está consensuado, ¿a quién va? Ese aporte, si a las cuentas individuales o a un seguro social. Eso sin duda que afecta al mercado de la hora. Se tiene que hacer con mucha, mucha prudencia, ¿sí?, aumentar, ojalá, de menos de medio punto al año. Esto va a ser un proceso largo. Tiene que ser gradual. Y también, perdón, Tomás, otro elemento que se han ido probando en el último tiempo que, me imagino, también tienen incidencia en el mercado laboral. Estoy hablando del tema del salario mínimo, que en julio del próximo año va a llegar a 500 mil pesos, el tema de la reducción de la jornada laboral semanal. Claro que son, son obviamente temas de larga expectativa en el mundo laboral en nuestro país de los trabajadores de alcanzar esas metas, pero también tiene una incidencia. Uno se imagina, van a tener alguna incidencia, para bien o para mal, es lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Efectivamente, a ver, quizás el aumento del salario mínimo del año pasado en mayor medida recuperó la pérdida de poder adquisitivo, ¿cierto? Por la alta inflación. Los aumentos que han venido después de eso ya son aumentos reales, es decir, el poder adquisitivo del salario mínimo actual es mayor que el que había antes. Y sin duda que eso es muy positivo para las familias, ¿cierto? Que tienen trabajadores que ganan el salario mínimo, pero obviamente eso aumenta el costo laboral de las empresas y si bien no necesariamente va a haber un impacto así directo, inmediato en el empleo por un alza del salario mínimo, dependiendo de su magnitud obviamente, y tiene efectos dinámicos, efectos de mediano y largo plazo. Entonces, eso confabula quizás con todo lo que hemos estado discutiendo de este restago severo en el mercado laboral o falta de resiliencia, es un ingrediente adicional que no contribuye a crear más empleo. Eso hay que decirlo directamente. ¿Y quiénes son los que más sufren con estos efectos? Son los trabajadores menos calificados, típicamente los jóvenes que ya están enfrentando un desempleo juvenil de 21,4%. Entonces, sí, el alza del salario mínimo va a tener alguna incidencia y se suma, por ejemplo, el tema de las 40 horas y se suma la reforma de pensiones. No es muy auspicioso, o no deberíamos esperar una baja en la tasa de desempleo o una creación importante de empleo a menos que se despejen muchas incertidumbres y que haya un golpe de timón que haya un avance importante también incluso en la agenda de seguridad porque incluso afecta la inversión fuertemente. Entonces, necesitamos mucho. Sí, vamos a ir a la pausa en Mirada Económica en 24 horas. Estamos conversando con el director del Instituto de Economía de la Católica, Tomás Rau, sobre el mercado laboral y el futuro en un tema tan sensible. Tomás, te mantienes conectado, vamos a la pausa y volvemos aquí a ganar 24 horas. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 horas y estamos conversando con el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Tomás Rau. Tomás, ¿cómo has visto tú también dentro de todos estos parámetros que hemos ido conversando del mercado laboral la informalidad? Uno ve por lo menos que los números se han mantenido muy parecidas previo a la pandemia, un año atrás, 27, 26, con algunas diferencias pero bien parecido. ¿Cómo has visto tú el tema de la informalidad en nuestra economía? Sí, efectivamente, como dice Andrés, no es que haya variaciones abruptas en la informalidad como para decir algo está pasando. Las tasas de informalidad han oscilado históricamente, incluso han sido más altas, ¿cierto? 28, 29%. Lo que más me preocupa a mí de la informalidad es lo que viene para adelante, ¿en qué sentido? Tenemos un 26,4 más o menos por ciento de informalidad, o 26,9 si no me equivoco, de informalidad. Tenemos un 8,8% de trabajadores de desempleo. Entonces, si tú tomas toda la fuerza laboral, hay un poco más de un tercio, digo, la fuerza laboral ocupada o más ocupada, un tercio de personas que no cotizan. Entonces, si tú estás haciendo una, o pensando una reforma al sistema de pensiones, ¿cierto? Que depende fuertemente de ese aumento del 6% de la tasa de cotización. sin duda que no va a ser viable una buena reforma, digo, que aumente las tasas de reemplazo, que un tercio de los trabajadores no cotizan. Entonces, uno podría decir, ok, pero hagamos cosas para reducir la informalidad. Perfecto, ¿cierto? El tema es que, al menos con las leyes actuales, por decir así, hay muchos trabajadores que están exentos de cotizar, ¿sí? Eso los cuenta propia. Salvo algún porcentaje menor, ¿cierto? Que ya tiene que dar bolera y que se hace alguna retención. Entonces, primero tienes que generar cambios ahí. Hay un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica junto con el CENSE, que se lanzó en mayo de este año, sobre la informalidad y mostrar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, los informales hay un porcentaje menor, en torno al 19%, si no me equivoco, que logran transitar a un empleo formal. Y eso es una buena noticia porque probablemente el empleo que ellos necesitaban con cotizaciones. Ahora, una gran fracción sobre el 50% persiste para siempre en la informalidad, ¿no? Entonces, hay algo también de opción. Y hay otra fracción que se va a desempleo. Entonces, tú dices, si hay personas que no están mandatadas a cotizar, no los vamos a hacer cotizar, ¿sí? Entonces, si tú pones un seguro social, que me parece perfecto, hay que hacerlo, pero tú puedes tener los incentivos perversos a no formalizarte nunca, ¿cierto? Y también ir por el lado del seguro social, cosa que vemos en algunas economías desarrolladas. Entonces, ¿es delegada la informalidad laboral? sobre todo por lo que viene, no porque esté en un nivel necesariamente alto como para que nos preocupemos. Es la segunda tasa más baja de informalidad en Latinoamérica, primero hasta Uruguay, después nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me preocupa a mí con la informalidad laboral. Sí, Tomás, porque uno ve, estaba viendo aquí un estudio que publicó hace poco el Centro de Políticas Públicas de la Católica también con la Cámara Nacional de Comercio que habla de la cantidad, por ejemplo, en el comercio de trabajadores en la informalidad que muchos de ellos no se pasarían a la formalidad, por ejemplo, por un tema de ingresos. Si tuvieran el mismo ingreso que en la formalidad, claro, se pasarían, pero no se van a pasar. Entonces, ahí también tienes un tema relacionado con los ingresos, con flexibilidad, que también a ellos les dicen, no, yo prefiero mantenerme en la formalidad. Sí, eso también es algo que le he escuchado al exministro Abriones también referirse al respecto de que hay, de alguna manera, incentivos para no formalizarse y temores a perder beneficios sociales si te formalizas, ¿cierto? Porque, claro, si tú tienes ingresos informales que no pasan por el sistema, por decir así, no son trackeables, puedes, en el fondo, ser elegible para distintos beneficios sociales. Entonces, hay varios economistas, el ministro Abriones es uno, que plantean que hay que cambiar un poco toda lo que es esta política social, algunos hablan incluso de transferencias directas, y en el fondo, simplificar un poco esto, no recuerdo, pero cientos de programas sociales que al final no están tomando su... ¿Cómo cruzamos esto? Sí, con otra conversación que tú lo planteabas antes, que es el tema de la reforma a pensiones, cuando hablamos de solidaridad, este 6%, no sé, que un porcentaje vaya a cuentas individuales, otro porcentaje a solidaridad, cuando tenemos esta cantidad de trabajadores que, claro, uno habla de solidaridad cuando hay trabajadores que, o trabajadoras que tienen lagunas, lagunas por periodos de desempleo, por diferentes razones, pero tenemos un buen porcentaje de trabajadores que tienen ingresos, ingresos muy superiores a la media, pero no cotizan, entonces, claro, los trabajadores formales se les estaría, entre comillas, obligando a ser solidarios con otros que no cotizan y tienen incluso ingresos superiores. Sí, es un problema aquí y en la que era a la jesos, sí. ¿Se puede focalizar, por ejemplo, esa solidaridad, entre comillas? Sí, hay, a ver, hay formas, en el fondo, tú puedes poner incentivos muy fuertes a formalizarte, como, por ejemplo, amarrar beneficios de pensión solidaria con al menos intentos de formalización, ¿sí? Así como hay beneficios en el fondo, no sé, a través de las humildes, las municipalidades, cuando tú vas a buscar trabajo y, bueno, y no estás trabajando, entonces te ayudan y te hacen capacitación y, bueno, algo similar en el fondo. Acá hay una informalidad, por decir, estructural, ¿cierto? Por propios incentivos que, paréntesis, yo hice una proyección a raíz del estudio de la católica, y del Centro de Políticas Públicas con el CENSE, si tú tomas los números de las encuestas y tratas de proyectar unas metodologías estadísticas que permiten hacerlo, la forma, la informalidad laboral en Chile, de no mediar cambios en el mercado laboral o en los incentivos, no va a bajar. Es decir, el equilibrio largo plazo de la tasa de informalidad laboral que yo calculé está en torno a 26,5%, es decir, variación nula. Entonces, sin duda que tú tienes que poner ese incentivo. Entonces, hay algunos economistas que dicen eso, tratemos de amarrar ciertos beneficios a formalidad. Entonces, si el trabajador va a tener el incentivo y, en el fondo, va a decir, bueno, quizás mejor me formaliza. De hecho, hay algunos programas para que ayuden a formalizar. Por eso creo que en el proyecto de Banco Fiscal, perdón Tomás, habían elementos dentro del gobierno que iban a la formalidad. Exacto. Sí. Todos los detalles los desconozco, pero había elementos y creo que es muy necesario que se enfatice eso. Que hay elementos a la formalización de los pequeños emprendimientos, pero también del empleo asalariado. Cuesta creer que haya empleo asalariado informal, en el fondo, que no se paga una cotización. Pero algo de eso hay y sobre todo los cuentapropios. Y por último, Tomás, también hemos visto y uno revisa las últimas mediciones del INE que el crecimiento porcentual de la informalidad de las mujeres muchas veces es cinco, cuatro veces superior al de los hombres. ¿Por qué se da ese fenómeno? Muchas mujeres que buscan quizás la formalidad o no la encuentran o sencillamente la informalidad les da una flexibilidad porque las corresponsabilidades se les sigue cargando a las mujeres lamentablemente por un tema de brecha de género. ¿Le da más facilidad entre comillas la informalidad a la mujer para desempeñarse en el mundo laboral? Sí, son los dos, los dos elementos. ¿Cuál pesa más? Probablemente el segundo. Efectivamente la ausencia de corresponsabilidad en el cuidado, no solo de los niños sino de los adultos mayores y de las labores del hogar repercute fuertemente en eso. Las mujeres enfrentan brechas en ese sentido, brechas también en el mercado laboral formal. Recordemos que depende como la mía, pero al menos si tú tomas los datos administrativos el seguro se sentía cuánto es la brecha, cuánto más gana un hombre respecto a una mujer es sobre el 20%. Entonces, tampoco es un gran incentivo ir al mercado para que te paguen menos. Entonces, sí, es una mezcla de los dos y mientras no hay incentivos reales a la formalización eso va a seguir así. Tomás Rau, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica y te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas con Mirada Económica. Muchas gracias Tomás. Muchas gracias a ti Andrés, muy bien. Y a todos ustedes muchas gracias por la sintonía. Se termina esta edición de Mirada Económica. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que le haya muy bien. Chau, chau. Mirada Económica